Bueno vea, me dieron una super oblea, miren que oblea más bacana como se ve Cancha de tenis y cancha de fútbol allá al fondo la de fútbol, aquí la de tenis Amigos, este es un vídeo más de Girán TV, esta vez desde Itagüí Sí, esta vez desde el municipio de Itagüí del Valle de Agurrá, que hace parte del área metropolitana Entonces estamos aquí por sus calles, sus comercios de lado y lado de calle, esta es la calle principal Para subir hacia el parque principal, eso queda en todo el sur del área metropolitana Es muy organizado, su gente muy amable, se siente un ambiente agradable, un ambiente de seguridad Y decidí comenzar este vídeo aquí en esta Fonda Restaurante Porque me pareció algo muy curioso, todos los detalles que tiene de la historia de Itagüí He venido aquí a este negocio que se llama Fonda Bitagüí Y veo que tiene varias fotografías en todo el negocio antiguo de Itagüí de los años 60, 70 Por ejemplo aquí esta es del primer centenario Itagüí 1931 Un bar Las Américas, vea la gente ahí bebiendo y disfrutando la borrachera en 1931 Está todo lleno, todo lleno de cuadros antiguos Y está muy bacano De Itagüí y esta Fonda se caracteriza por esto Esta vemos que es una fiesta de los años 30 De las fiestas patronales de la señora del Rosario Vemos aquí la antigüedad, la iglesia Dicen que este señor fue uno de los fundadores de Akita Un ícono, un personaje Y aquí cuando la fonda en sus inicios Entonces estamos aquí en estos momentos Y me sorprende que al lado y al lado de todas las calles Eso es comercio por todos lados Vemos mucho comercio, a un lado o al otro Aquí podemos ver el parque principal de Itagüí Música Aquí vemos la iglesia de Itaúi, de todo el parque principal. Como hemos visto está esto lleno de personas, todos que venimos acá, algunos a conocer otros salir por primera vez y yo amo Itaúi, no falta la foto en el letrero de Itaúi. Me entré a este centro comercial y la sorpresa que me llevo es que es muy vacío. Afuera está el verdadero comercio, en las aceras, en las calles, en los locales de afuera. Y aquí en este centro comercial ni las escalas eléctricas están habilitadas siquiera. Y arriba vemos que está soledad, soledad. Vemos muchos locales vacíos. Bueno, tristemente a mí me gustan muchos centros comerciales. Y próximamente haré videos de centros comerciales. Aquí estoy en el parque del artista en estos momentos. Como pueden ver, esta escultura es del maestro Salvador Arango. Este parque fue construido en 1993, fue la terminación total. Y obviamente de ahí para allá se han ido remodelando y se han hecho ciertos cambios. Como en el otro parque, ya este es más diferente. Este es más de cultura, como de deporte, digámoslo así. Ya las personas vienen más aquí a hacer deporte, bicicleta. Bueno, y que no falte aquí la comidita. Sí, señores, estamos aquí para deleitarnos con unas obleas. También hay solteritas, de todo. Limonadas. Crispeta. Encontramos varias cosas para nosotros poder venir a deleitarnos y pasar un rato en el parque. Y obvio que no falte la goloseadera acá para engordar. Bueno, aquí voy a comerme mi oblea. Bueno, vea, me dieron una super oblea. Mire que oblea más bacana, como se ve. Provocativa. Queso arequipe, salsa de mora, lecherita. Son elegancia. A tres lucas nada más, a tres mil pesos. Eso en Europa son como, para los que me venden en Europa todavía, son unos noventa céntimos. Noventa, ochenta céntimos. Yo le doy un 10. En mecatos, en golosinas, le doy un 10. Se te mezclan todos los sabores del queso, la lechera, el arequipe. Y te da un resultado de golosinas el mejor. Y esto es lo mejor, chuparse lo que queda en la bolsita, a ver. Bueno, ya saben, cuando vengan al parque del artista, busquen las obleas, solteritas y obleas. Mírala, mírala. Queda mundial, para que la busquen aquí en el parque del artista. Miren, 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 esta crema de mango biche, crema de mango biche también, miren, para comer acá. Yo no sabía que aquí había cancha de tenis y cancha de fútbol, allá al fondo la de fútbol, aquí la de tenis. Este parque del artista tiene de todo aquí en Itagüí, yo los invito. Parque central de Itagüí, parque del artista. Uy, no, esto está muy bacano, muy brutal. Así yo me despido del parque del artista de Itagüí. Los invito a que se suscriban a Giran TV. Vamos a ver qué seguimos plasmando más adelante, dónde voy a caer. Vamos a ver qué seguimos. ¡Suscríbete al canal!